Y en lo que pasa en la calle la recompensa por información de un presunto feminicidio y la advertencia que había hecho el concejal de Tuluá asesinado. La gobernación del Valle está ofreciendo hasta 10 millones de pesos para quien dé información que permita dar con el responsable del presunto feminicidio de Luz Enid Céspedes. El crimen ocurrió en el municipio de Dagua. La joven madre había sido reportada como desaparecida el 25 de diciembre y su cuerpo sin vida apareció en un paraje del kilómetro 30 con signos de tortura. Policía evitaron la comercialización de por lo menos 14.000 dosis de estupefacientes en el municipio de Yumbo. En el barrio Fray Peña, la patrulla del cuadrente captura a un hombre que transportaba la droga en una moto. La Fiscalía logró que un juez enviara a la cárcel a Yetri David Quijano como presunto responsable de los delitos de tentativa de homicidio y hurto. Este hombre había atacado a un vigilante y le habría hurtado su arma. Anoche en el municipio de Toro, dos hombres fueron atacados mientras se desplazaban en una motocicleta. El doble crimen ocurrió en una zona rural del municipio de Toro. Ambos, al parecer hermanos, fallecieron tras ser atacados con arma de fuego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!